Es una boca forzada a estar siempre abierta y a hablar siempre, por eso no es de extrañar que digan muchas cosas de las necesarias y que a veces se divulgue o se digan cosas que no deben ser. Buenas tardes, la Universidad de Matamoros les da la más cordial bienvenida a la entrega de constancias con la que se da por concluida el taller de liderazgo en dominio multimediático, el cual tuvo una duración de 10 horas. Tengo bien presentarles a nuestras autoridades institucionales quienes componen el presidio en este día. Presidente del Consejo de Administración, doctor Juan Alfonso Espinosa Ramírez. Rector de la Universidad de Matamoros, maestro Ramón Arias Matínez. Secretaria General Académica, doctora Militre Arias Trujillo. Consejera, licenciada María de Lourdes Rubalcaba Torres. El instructor del taller de liderazgo en dominio multimediático, maestro Julio Alberto Rubio Pérez. La Universidad de Matamoros se enorgullece en formar parte de la capacitación que recibió el personal del Ayuntamiento de Matamoros, que como siempre ha tenido el objetivo de fomentar la formación y la actualización académica. Cedemos en este momento el micrófono al presidente del Consejo de Administración, doctor Juan Alfonso Espinosa Ramírez, quien encabeza la lista de personalidades que lideran esta institución. Recibámonos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me confiere en un honor el estar con ustedes y entregar una constancia del curso de liderazgo que llevaron, impartido por el maestro Julio Alberto Rubio. Bueno, pues yo creo que este va a ser el inicio de una de las muchas actividades que vamos a tener en conjunto, la Universidad de Matamoros y el Ayuntamiento. Que no sea la última, vénganos simplemente en mente, que estamos para servirlos, las instalaciones, programas, alguna cosa que quieran proponer, con gusto lo hacemos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Alfonso Espinosa, por estas palabras. El conocimiento depende del tiempo, mientras que el saber es la forma de ir aprendiendo y va de la mano con el empeño diario. El conocimiento es la acumulación de esfuerzos que se manifiestan en el saber con un continuo movimiento de ideas y libertad de pensamiento. A continuación, comenzaremos con la entrega de constancias para todos aquellos asistentes al taller de liderazgo en dominio multimediático, del cual daré la lectura. Universidad de Matamoros, otorga constancia, por haber asistido al curso taller de liderazgo en dominio multimediático, con duración de 10 horas, en H. Matamoros, Tamaulipas, a 3 de febrero de 2022. Firmado por el maestro Ramón Ares Matínez, rector de la Universidad de Matamoros, presidente del consejo de administración, doctor Juan Alfonso Espinosa Ramírez, y el instructor maestro Julio Alberto López Pérez, a las siguientes personas. A la contadora Laura E. N. Cárdenas Farid. A la contadora Laura E. N. Cárdenas Farid. Felicidades. A la contadora Laura E. N. Cárdenas Farid. A la contadora Laura E. N. Cárdenas Farid. Gracias por todo el seguidor. Gracias. A ustedes. Felicidades. 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 Licenciado Andrés Andrade Márquez. Ciudadana Almarrosa y Alcón Serra. ¡Bravo! Felicidades. Ciudadano Alejandro Cerecio Ruiz. ¡Bravo! ¡Bravo! Ciudadana Minerva Mata Trejo ¡Bravo! ¡Aquí está! ¡Muy bien, Mínez! ¡Una! ¡Ey, de cuyo, cuyo! ¡Una! ¡Brué, dos! ¡Brué, dos! ¡Bravo! ¡Brué, dos! 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 Licenciada Juana González Morales ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Licenciada Valery Alecha Fifi ¡Brué, dos! ¡Brué, tres! ¡Barre, tres! ¡Brué, tres! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mención honorificada ¡Es expansión! Ingeniero Maira Melissa San Mano Salía ¡Bravo! Aplausos Aplausos Foto, foto, foto Una, dos, tres Gracias Gracias Salud Aplausos Aplausos Solicitamos la presencia de la contadora Ana Revista Vertical Periodismo que va a fondo